amables amigos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches cómo están ustedes bienvenidos sean a canal 72 noticias mi nombre es mauricio escamilla como siempre un gusto como siempre un placer que me pueda acompañar como todos los días hoy a sabadito alegre sábado 16 de marzo del 2024 y si usted está yendo a trabajar que tenga un excelente día de trabajo si usted está descansando pues que tenga un bendecido día de descanso mire usted lo que le traigo el día de hoy como le comento 16 de marzo sabadito Xochitl Galvez me cae gorda le dice niña a su mamá en una videoconferencia este vídeo se hace viral porque pues la niña espontáneamente le dice que Xochitl Galvez le cae muy gorda y le dice que no quiere que vote por ella la mamá le pregunta que por qué y dice porque me cae muy gorda se hace viral este vídeo y enfurece a Xochitl Galvez ojalá ojalá que no la quiera demandar vamos a comenzar canal 72 dos noticias muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches feliz sábado bienvenidos comenzamos y mire pues rápidamente para ir con los temas fíjese usted que hemos notado que la iglesia en este caso pues todas las iglesias en este caso esta es una iglesia este es un padre un sacerdote de la iglesia católica pues habla mal del presidente López Obrador como usted lo escucha y fíjese lo que dice de los programas sociales o sea llama pues tontos e ilusos a los por decirlo menos dice que creo que dice idiotas a los que creen en la 4t le quiero dar este vídeo le quiero dar este vídeo para que usted vea como hasta los padres y desde su púlpito están queriendo influir en la elección por favor suscríbase al canal 72 noticias comparte vídeo de él me gusta para que lleguemos a mucha más gente vamos a ver el vídeo y regresamos al programa nuestras cosas nuestra creatividad nuestro empeño día a día de hablarlo con la gente hacer cosas más de lo que veníamos haciendo antes para rescatar un país como el que tenemos hoy y la gente me va a decir padre es que ayudan a los viejitos se están robando la mitad del dinero en todos los proyectos que tienen es una robadera la mitad del padrón se roban el dinero de los viejitos de las obras grandísimas también es una robadera descarada ustedes creen ustedes creen que es pura buena voluntad y amor al pueblo son de los ilusos y los idiotas que se la creen abran los ojos y tengamos vergüenza tienes que pegar máximo cada quien 100 calcomanías en los carros o está bueno eso no sé si lo vayan a hacer pero si les voy a decir tengan lista su credencial de lector la tienen lista empeñense a tener actualicen sus datos por favor por favor el día 2 de junio no salgan de vacaciones es decir que hay que hacer hay que convencer a los indecisos vayan por sus papás sus viejitos y sáquenlos a votar y si pueden influir en ellos influyan no es que me dan mi dinerito no no mamá mamá ese es de mis impuestos ese es mi dinero me lo están quitando a mí y escuchó usted lo que dijo pues invitando más bien dicho ordenándole a la gente a los feligreses a pegar 100 calcomanías en 100 carros fíjese él como ciudadano puede decir y opinar lo que quiera y estar a favor o en contra de lo que él quiera pero como sacerdote lo tiene prohibido desde hacerlo desde el púlpito es un delito electoral si usted lo conoce pues grávese bien el nombre porque la verdad seguramente como él hay muchos más que quieren influir en la elección presidencial de 2024 y quieren obviamente que la gente pues vote por xochitl galvez para que también ellos acuérdese usted que la iglesia católica también recibía dinero por parte del gobierno y desde que llegó el presidente lópez obrador pues nada más no les han dado ni una ni una moneda ni un peso por favor suscríbase a canal 72 noticias comparte el vídeo de le me gusta para llegar a mucha más gente pero mire vea lo que le responde un ciudadano a este padre no me interesa a mí lo que me interesa es lo que dice lópez obrador mira a todos nos está apoyando desde el principio hasta acabar nos ha dado me cae como ningún presidente y yo así es y es buen presidente y le mando salud no me interesa mire la verdad nos da mucho pero mucho gusto que la gente ya esté más informada nuestra labor es esa informarle usted por ejemplo este delito electoral que está cometiendo este sacerdote nosotros somos católicos pero tampoco vamos a solapar este tipo de cosas no como dicen lo que es de dios que sea de dios y lo que sea del hombre que sí pues que sea del como dijo como dijo dios dar al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios entonces al meterse en política y querer influir en la gente pues es un delito electoral vuelvo a repetir él como ciudadano tiene todo el derecho de opinar y estar a favor de quien él crea pero al ponerse la sotana lo tiene prohibido porque la iglesia está separada del estado entonces pues vamos a tener cuidado con lo que nos dicen en las en las iglesias en donde usted vaya a recibir su fe y mire usted le quiero dar contexto esto es realmente lo que el presidente lópez obrador ha dicho de las de los apoyos adultos mayores nada que ver con lo que dice este barbaján este sacerdote vamos a ver al presidente y regresamos al programa estaban en contra de las pensiones y ahora resulta que esté tienen las pensiones pero no sólo eso sino que quieren que se entreguen las pensiones desde los 60 años pura demagogia es como antes no que llegaban los políticos a los pueblos les vamos a hacer un puente pero aquí no hay río les haremos también el río así están increíble yo no puedo meterme pues porque me tienen este muy censurado pero hay tantas pruebas entonces tantas pruebas bueno lo que sí puedo decir yo sí lo puedo decir que a mí me tocó de esta cabecita salió lo de la pensión a los adultos mayores de esta cabecita y cuando di a conocer de que iba a haber la pensión de que iba a haber la pensión a los adultos mayores el que era presidente en ese entonces Fox eso sí lo puedo decir se me lanzó dijo que era este populismo y que era irresponsable pero dijo algo todavía este más cercano a su pensamiento pero no sólo al pensamiento de Fox al pensamiento de los conservadores que son millones no son pocos ya escuchó usted al presidente López Obrador obviamente desmentir a este sacerdote y vamos a ver este vídeo que se ha hecho viral este vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales en la que esta niña muy inteligente la verdad es que se hace viral porque en una videoconferencia en una videollamada que tiene con su mamá le dice que ella va a votar por Xochitl Galvez pero nada más para ver qué decía y la niña dice no, esa señora me cae muy gorda por mentirosa y porque pega chicles en todos lados la verdad es una niña adorable una niña muy inteligente va usted a ver este tremendo vídeo que le voy a presentar en este momento en el cual pues realmente Xochitl Galvez se enfurece precisamente por qué porque la niña dice que le cae súper gorda esperemos que no la vaya a demandar porque ya sabe que la señora mitómana la señora gelatina la señora botarga a todo mundo quiere demandar vamos a ver este vídeo genial en el cual la niña acaba con Xochitl Galvez y le dice que no piensa votar por ella porque le cae gorda ¿para qué votar por Xochitl Galvez? que no ma te estoy diciendo que no que ella me cae bien gorda en serio ¿por qué? porque sí puede ser la nueva presidenta de México pero si ella si ella es la presidenta yo no voy a votar por ella ajá entonces yo voy a votar por Cláudio Chaymón y el presidente de María López Obrador ok porque yo no quiero a esa mujer ¿por qué no la quieres? te digo porque me cae muy gorda a mí me gusta que pegue chicles y además nos quieren quitar nuestro dinero que tenemos aquí en Guadalajara ay no manches nos quieren dejar sin nada ay no manches ¿en serio? ¿en serio? bueno hay que votar por y yo quiero mejor a Cláudio Chaymón y el presidente además de López Obrador ok la verdad es que este video se ha hecho viral ha roto las redes sociales y evidentemente Xochitl Galvez esperemos que no quiera hacer nada en contra de esta pequeña esta pequeña que es adorable y que además es muy inteligente por favor suscríbase a Canal 72 Noticias comparta este video para que lleguemos a mucha más gente pero también por favor déjenme en la caja de comentarios qué opinión le merece tanto el padre que incita a votar por la oposición corrupta como por esta niña inteligente que dice que va a votar por Claudia Sheinbaum y por el presidente Andrés Manuel López Obrador por mi parte ha sido todo le deseo que tenga un excelente fin de semana un excelente sábado y nos vemos hasta un próximo programa muchísimas gracias hasta pronto